Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vengo a enseñaros cómo podéis cambiar en la barra de control el símbolo de la batería. Tenéis dos opciones, mejor dicho, tenéis tres opciones. Ahora os las voy a enseñar. Lo primero que tenéis que hacer es acceder a ajustes. Una vez que estamos en ajustes nos tenemos que ir a notificaciones y centro de control. Le accedemos y una vez que estemos dentro de notificaciones y centro de control tenemos que buscar barra de estado, que está abajo de todo. Donde está barra de estado le volvemos a clicar y tenemos varias opciones. Podríamos también, si quisiéramos, mostrar la velocidad de conexión en la barra de estado cuando descarguemos, cuando subamos o bajemos algún archivo, cuando actualicemos, en fin. Lo que pasa es que se te va llenando cada vez de más información y hay veces que no sabes si lo que estás viendo. Aquí tenemos varias opciones, pero lo que nos interesa es la de indicador de batería. Si le damos al indicador de batería, tenemos tres opciones. Yo, por ejemplo, como podéis observar, tengo lo que es la batería y el tanto por ciento fuera de la batería. Después está la opción de la batería y el tanto por ciento dentro de la batería, como podéis observar. Y, por último, está la opción de simplemente la batería. No te indica el tanto por ciento, pero entonces no sabes exactamente cuánto te queda. Ves el dibujito, pero no se ve con mucha claridad. Entonces, a mí lo que más me gusta es la batería y el número fuera. ¿Vale? 74% de batería. Es una buena manera, pues bueno, de escoger la opción que a ti más te guste. En fin, amigos, eso ha sido todo. Si os ha gustado el tutorial, me dais un like para arriba y suscribiros a mi canal. Adiós.